Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Respondo en 15 segundos. Vamos a hacer que esto no sea demasiado largo hoy, así que os enseño las preguntas ya, sin más dilación. Ahí, Amar nos pregunta esto, lo paráis si lo veis, Facu Ollarzo nos pregunta esto, y Wichi23 nos pregunta esto. Así que nada, espero que se haya abierto todo, si no, pues lo siento. Así que nada, vamos con todo. Bueno, si no, pues lo volvería a grabar. Vamos con la primera pregunta que nos hace Amar. Me gustaría saber si hay ejercicios para ensanchar la espalda. Sí, a ver, bueno, principalmente tienes que tener en cuenta una cosa. La ganancia de masa muscular va a depender de si el volumen de trabajo es adecuado, si la intensidad está siendo adecuada, y si además sigues una dieta acorde con un superávit calórico y una dieta hiperproteica, con suficiente proteína como para construir esa masa muscular y que además estés descansando lo suficiente y de calidad. Entonces, partiendo de eso, sí que hay ejercicios que dotan a la espalda de mayor amplitud, que se llama, ¿no? Eso es lo que hace que la espalda se vaya ensanchando, como tú dices, y la parte alta, sobre todo, sea la que vaya creciendo, digamos, hacia los lados, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de trabajo a la hora de trabajar la espalda. Está el trabajo de amplitud, ¿vale?, y el trabajo de densidad, el de profundidad, el que hace que salgan esos bultos que salen en la espalda, ¿de acuerdo? Todo lo que sea un remo, una tracción horizontal, ¿de acuerdo?, que te traes al cuerpo, como remo con mancuerna, remo gironda en polea, ese tipo de ejercicios, remo con barra, todos esos ejercicios van a incidir en lo que es la profundidad, la densidad de la espalda, ¿vale?, y los ejercicios que van a incidir sobre la amplitud de la espalda van a ser todas las tracciones o tirones verticales por encima de la cabeza, ¿vale?, como jalones al pecho en una polea, dominadas, ese tipo de ejercicios, y luego también los tenemos un poco híbridos, o pueden ser los stretchers, o los jalones de polea al pecho pero con agarre cerrado, ¿vale?, que sí que pueden trabajar de forma conjunta, por así decirlo, la amplitud con la densidad, ¿de acuerdo? Entonces, ejercicios que... este tipo de ejercicios, ¿vale?, las tracciones por encima de la cabeza son los que principalmente van a incidir en dotar a la espalda de amplitud, ¿de acuerdo?, pero huir de ellos, no necesariamente al ser chicas, daos cuenta que las chicas, si lo que queréis mejorar estéticamente es mejorar estéticamente lo que tenéis que darle, a lo que tenéis que darle especial prioridad, sobre todo, es al tren inferior, ¿vale?, piernas, glúteos, y también si queréis favorecer las curvas femeninas, también mola que se haga un trabajo específico también de hombro, ¿vale?, que se le dé importancia al hombro, unos hombros redondeados, finitos, pero a la vez con desarrollo, ¿no?, y también amplitud de espalda, porque el tener la espalda amplia, ¿de acuerdo?, aunque sin que sea una amplitud tampoco exagerada, va a permitir que luego se vea más esa forma de V y parezca que tenemos la cintura mucho más finita, con lo cual vas a crear curvas anatómicas mucho más femeninas, más sinuosas y más sexuales, ¿qué digo sexuales?, sensuales, ¿no?, bueno, sí, más sexy, también puedes quedar, ¿no?, no sé, de eso se trata. Entonces, ¿huir de ellos? No, ¿vale?, además el proceso de ganancia de masa muscular, de creación de tejido muscular nuevo en una chica, dura tiempo, ¿vale?, así que porque estés con una frecuencia 2D de este tipo de ejercicios, tampoco es que vayas a ganar una locura de masa muscular en un corto espacio de tiempo, ¿no?, así que no le daría mucha relevancia y no lo descuidaría, de hecho, ese tipo de trabajo, porque te puede ayudar a mejorar tu silueta femenina, ¿no?, bueno, lo que se tiene como concepto de femenidad, vaya. Luego hay gustos y gustos, ¿no?, así que ese tipo de ejercicios, y si no te mola la idea, pues nada, solo tienes que prescindir de ellos. Entonces, luego, en cuanto al descanso, perdón, pero es que he salido un rasfriado hace poco, al final el día se alarga la hostia. En cuanto al tema del descanso, a ver, lo óptimo realmente es hacer que el descanso sea duradero y prolongado y de una tacada, por así decirlo, ¿de acuerdo? Es decir, lo suyo para que sea completamente reparador y nos beneficiemos de sus beneficios, valga la redundancia, es hacerlo todo de corrido, de una vez, ¿vale?, esas 8, 7, 9 horas en función de la persona, ¿no? Personas mayores, por ejemplo, necesitan dormir tanto, personas mayores me refiero ya incluso a la tercera edad, ¿vale?, necesitan dormir tanto, porque además no tienen tanto desgaste, etc. Entonces, ahora mismo estás en una etapa jodida de tu vida. Yo también he pasado por esa etapa, he estado estudiando y trabajando las dos cosas a la vez, y es jodido, es bastante jodido. Pero bueno, es mejor hacerlo así ahora mismo en tu caso, y dormir un total suficiente de horas al día, en total entre comillas, aunque sea distanciado, pero por otra parte incluso te puede interferir a la recuperación y sobre todo alterar mucho tus ritmos circadianos. Pero ahora mismo son etapas de la vida en las que otras cosas no puedes hacer, ¿vale? Si quieres hacer que el descanso sea un pelín más reparador, ya que tienes estos ritmos circadianos un poco más alterados, lo que puedes hacer es introducir melatonina como suplementación, ¿vale? Vas probando dosis, con una dosis de un miligramo sería suficiente una media hora antes más o menos de irte a dormir, y podría subir hasta 5 miligramos, o si pesas mucho, por masa muscular o por lo que sea, incluso hasta 10 miligramos se podría llegar a subir. Pero bueno, entre 1 y 5 suelen funcionar bastante bien. Y luego, en cuanto a la última pregunta, proteína pre- y porte-entreno. A ver, realmente no es tan relevante, por norma general, a no ser que ya seamos atletas intermedios, avanzados, y a nivel estético, pues sea algo que realmente sí que tenga prioridad, y sea algo a tener muy en cuenta de cara a maximizar la síntesis proteica, el timing de los nutrientes, etc. Ahí sí que tendría más sentido, ¿vale? Pero por norma general, y además siendo personas naturales, no tiene mucho sentido realmente tener en cuenta toda esta ingesta. Es decir, a no ser que tú entrenes en ayunas, la ingesta de proteína post-entrenamiento no tiene un grado de importancia muy grande, ¿vale? No me sale la palabra en el adjetivo, ¿vale? Realmente, lo que tienes que asegurarte es de si entrenas antes y tienes, ingieres o has ingerido proteína tras ir a entrenar, seguramente después de entrenar vas a tener todavía aminoácidos en el riego sanguíneo, con lo cual tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Si no has entrado, si has entrado en ayunas, pues sí que tendría que hacer en ese sentido hacer una ingesta proteína lo más rápido posible, ¿vale? Con una buena cantidad de proteína, en función de tu peso en altura, etc. y cantidad de masa muscular. Y hacer que eso, ¿no? Que evitemos el catabolismo de esa forma. Luego también hay que tener en cuenta que en condiciones normales, esto quiere decir sin entrenar, sin nada, sin procesos catabólicos, que es como el entrenamiento, el riego de aminoácidos en sangre puede durar hasta 48 y 72 horas. Es decir, hasta 2-3 días el riego de aminoácidos en sangre. Con lo cual riesgo de catabolismo no hay, a no ser que entrenemos en ayunas, ¿de acuerdo? Como hemos dicho. Y aquí sí que sería interesante. En cualquier caso, ¿proteína antes de entrenar? Cualquier tipo, realmente. Si quieres ya luego de más, en cuanto al post-entreno, maximizar la síntesis proteica de algún modo, sí que sería interesante o es muy interesante hacer como lo hago yo, por ejemplo. Que es introducir una mezcla a dos tercios, una cantidad suficiente de proteína, en base a tu peso a la altura, masa muscular, como hemos dicho, y jugar con porcentajes. Es decir, dos tercios de la proteína que incluyes de esa ingesta proteica, que sea proteína de suero de leche, de rápida absorción, ¿vale? Y el otro tercio que sea de una proteína de lenta absorción, como puede ser la caseína micelar. Esto lo puedes conseguir de varias formas. Proteína de suero de leche en polvo con... que es de digestión rápida con leche, ¿vale? Que el 80% de la proteína láctea es caseína micelar, el otro 20% es... perdón... es suero de leche, ¿vale? Si quieres más que... También puede ser hacerlo, por ejemplo, con queso fresco batido, ¿de acuerdo? Que también es fuente de caseína principalmente, con la proteína de suero de leche en polvo. O si no, caseína micelar en polvo, ¿de acuerdo? Podrías hacer esa mezcla. En total. Y de esa forma lo que haces es asegurar una rápida absorción de proteína, ¿vale? De aminoácidos. Para maximizar esa intensidad proteica en el momento justo después de haber entrenado. Y luego también vas a favorecer que haya un riego de aminoácidos más constante y ese flujo se mantenga durante más tiempo y el balance de nitrógeno sea positivo en la célula durante mucho más tiempo con la ingesta de la caseína micelar, ¿vale? Pero que no es algo sustancial al fin y al cabo. Pero, oye, si quieres maximizarlo de alguna manera, pues tienes esa opción, ¿no? Y ya está. Esto sería todo. Muchas gracias, tío, por lo de la mutada. A ver qué sacamos en este volumen. Y ya está. Recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas por direct con el hashtag te respondo en 15 segundos. Y ya está. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya servido la información.